Creando Piensen en eso ¿Hacemos equipos o qué? No, no, es individual Ahorita vamos a hacer equipo para la siguiente actividad Nunca me pondría una camisa Qué hambre tengo, eh Ay, yo también, eh Jamás me pondría una camisa Yo sí, pero con unas botas Yo sí, pero con unas botas vacías en la remangada Eso suele ser una locura, ¿no? Voy a poner un poco, me pongo una vestida Yo soy una señora Yo vivo en los 60 Me la pone mi niñito Andame de casa Nunca salió una corbada con una camisa de este No, pues un cholo, ¿no? Primera locura Sí, piensen en eso, Eric O sea, por ejemplo A ti te han puesto a veces que puede ser un chorro de cosas Pero siempre Te han puesto paladas, paladas Para montar cosas interesantes Pero obviamente el estereotipo Que maneja la mayoría de la gente Es el común El común denominador de todo ¿Se me explicó? Yo tenía un chavo que bailaba Cantaba bien padre Se llama Poncho Y le decía Ah, no Ya me acordé Trabajó con un hombre que se llama Chiles Que eran de ahí de Noemi Y también Lucas Gustavo los conoce Y ese grupo Para empezar Chiles, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces las coreografías eran así como Bien locochonas, ¿no? Cantaban Sí, cantaban en inglés, en español y en francés Los tres Y cantaban los tres, increíble Eran tres chavos Pero se querían vestir Tipo Un aparador de De zaras de cuenta Así, todos así, ¿no? Y luego van a hacer esto Podría ser una propuesta buena Pero a mí me gustaba más una propuesta como ¿Te acuerdas que se llama Café Quijano? ¿Vieron Café Quijano? Óyeme mi Lola La Lola La Lola Y cómo se movía el barco acá Un rollo así Como Tipo la máscara Con esos sacos O tipo Michael Jackson No, Janet Jackson Que usaba unos sombreros Unos, unas Así como medio Sin caer en locomanía, ¿no? Que era un loco muy loco Pero no querían Porque ellos querían verse bonitos Entonces ¿Cuál era la estructura de la coreografía loca? Las canciones locas En inglés, español, francés Y luego querían verse así Pues no, no No iba a funcionar Las compañías discadas Los fueron a ver ¿Y qué? Y no los agarraron Porque no veían Lo que estaban Lo que estaban escuchando ¿Qué tienes? Yo no los puedo montar Porque no estoy montando Pero Hay muchas cosas interesantes Pero ¿Entiendes? Nosotros seguimos lo que dice Eric Nosotros seguimos lo que dice Eric Yo sé, yo lo sé Yo les digo que Yo les digo que hay más cosas Y valga Dios que hagas algo diferente Porque entonces Pues haga la propuesta antes De repente Por ejemplo Bueno, cuando pase digan Bueno ¿Y en qué momento proponemos nosotros como artistas? ¿En qué momento propongo yo como artista? Déjenme hacer algo Un pedazo de la coreografía No es todo el tiempo Sino 30 segundos O 15 segundos De hacer alguna propuesta ¿La de esa era que no me da más? Obviamente No me dijeron Vete por aquí Vete por acá Lo demás Sí, exacto El que acabas de cantar Me gustó mucho Yo en este momento A ver ¿A qué me desafina este desgraciado? ¿En qué momento hace esto? Y cuando sales triunfador Me da mucho gusto Porque es algo que Uno Uno Agradece cuando ve a un artista en televisión O sea Agradece y me da gusto que haya salido triunfador Porque eso es Tienes que Tienes que fijarte Obviamente en lo malo que haces para que crezcas Cuando haces algo bueno Tienes que regocijarte en lo que haces O sea Sí creértela Es decir Lo hice bien Estoy satisfecho Porque luego se nos olvida Sí, pues fue una vez nomás Ya no va a pasar Es que fue suerte No Es que así eres No tienes que creer Tienes que saber que así lo puedes hacer Claro ¿Va? Es más Esta perrón ese Mira la loquita de Chile ¿Ya pensamos? Aterricemos ahora ¿Ya pensamos en algo? Entonces hay que Es visualizar O sea Vamos a imaginar Vamos a pensar en algo Y luego visualicemos ¿Cómo sería? Y luego aterricemos Vamos a realizar El problema no es pensar en la idea El problema es la realización ¿Cómo la voy a hacer? Y obviamente Ya después la ejecución es otra cosa ¿Va? Búmera, ¿no? Tengo el vidrio, ¿no? Ahora vamos a ver si tenemos el agua A ver En un concurso que hubo de talentos Ahí en Monterrey Hace como 20 años El hip hop Pues no existía en ese tiempo Yo estudiaba ballet ahí ¿Cómo? Sí, lo que usted quiera Ella hizo una propuesta de break dance, ¿no? Pero hubo una muchacha Que hizo una propuesta de De locura Tan increíble Que tal me sigo acordando de ella O sea, eso tiene 20 años Más de 20 años Tan increíble Le dieron un premio especial, ¿no? Sí era buena para ballet Pero su cuerpo no le daba O sea, era un cuerpo Boilercito Era una chava muy carismática Muy guapa Era virtuosa Pero su cuerpo no era Un cuerpo para ballet Pues desafortunadamente Hizo en otras circunstancias Dice, esta debería actuar Está increíble Increíble, increíble Lo que hizo O sea, de cada Tenía puros objetos Y de cada cosa decías ¿Cómo se le ocurre eso? Decías Qué locura Estuvo increíble No, es que no les quiero decir Porque no quiero que salgan De esos temas Otra que termines Los platicos No, no, no Fue una cosa maravillosa ¿Estamos hijos inspirados? Venga Venga Venga, se acabó Medio Fila de sentaditos Para que empecemos, ¿no? Yo primero Porque tengo mucha flojera Estoy quedando dormido Pues no se queda dormido Es que no sé qué tengo Me duele la panza también Póngase allá Ay, ahí me duele la panza Ya, ya parla Ya, ya échese sus gases allá No, no, no sé cuál es el gas Me duele la panza Pero no se recarguen Acá más adelante Más adelante, por favor Más, más, más A esta altura del estéreo, por favor Y sepárense un poquito Me duele la panza No, para la izquierda Para la izquierda Nada, nada en especial Nada en especial Tiene que ser No, deja de ver cuánto dura esta ¿Eh? No, quiero ver cuánto dura esta canción Ok, ok, ok 50 de las artijas ¿Quién? ¿Quién? Valeria Valinario Valinario Vamos al balneario Sí, verdad, me gusta Para cabra El de Dinosaurio De hecho ayer la estaba viendo Sí, cuando tengan oportunidad Vean muchas películas De caricaturas De fantasía Eso les va a ayudar A despertar la mente Porque sus mentes Están muy pobres todavía Entonces Cines sean como Como Tarzán Nemo Monsters Inc La vida y la bestia Ese tipo de películas Que son para niños Que son Que requiere toda la atención Y toda la Gama de colores Y de ideas Para que el niño Esté totalmente clavado Eso necesitan estar Ustedes así Para que la mente vuele Cuando guste ¿Vamos a correr o qué? ¿Los vemos en la casa? Sí, ¿no? Va, pero no te guardo primero Ya, vamos a dormir Un ratito Ay, qué frío tengo Ay, qué frío tengo Está mejor, sí Qué rico Voy a acostarme Ya, ¿ya terminaste? Sí Bueno, tiene que correr Y loco Hacer cosas diferentes En vez de taparme Con la cobija Está mucho frío Me quito la Está bien La cobija es almohada Y la almohada es la cobija Y ya Muy bien Siéntese Gracias Qué malo Aquí, aquí está bien ¿Dónde está? Ah, que le diga algo Sí, rápido A mí me gustó ese cambio Fue bastante Me voy a acostar Solo que típicamente uno utiliza para arroparse Esa inversión me gustó Ok, Gustavo Lo mismo con lo del frío Eso me llamó la atención De que no sabía distinguir entre el frío o el calor Carmen El elemento de la mano O sea, usar su mano como que está platicando con alguien Ok Valeria Sí, lo que más rescato fue lo del frío Me había gustado más desarrollo O sea, como que siguiera más tiempo porque estaba interesante esta cosa Ajá, exacto ¿Hancer? Sí, a mí también me gustó la idea cuando empezó Y cuando hizo la risa me gustó Dije, ah, se va a seguir rey Va a estar muy bueno Ajá, pero no siguió Ok Ceci Este, me gustó el recurso de la mano Ok Mucho Este, porque muchas locuras sí existen cuando Cuando te inventas algo Como para, para no sentirte solito y así Ok Yo creo que son casos súper reales Sí, por supuesto Y que tienen cosas que ver, ¿no? Y que nunca enseñan la mano o cosas así Porque neta es, neta es alguien Claro Pablo A mí me pareció muy interesante que le hayan metido diálogo Ok Porque muchas veces por ahí uno entiende que esto Es, díganlo con mímica o con un mimo Pero me gustó que le hayas puesto la puerta de voz A mí me gustó lo de la mano Me gustó que habló con la mano con su mano Que, que utilizó la cama como Que se quitaste el abrigo con frío O sea, sí me gustó Me gustó todo lo que hiciste Este, Gil La inversión de frío por calor y Inversión de las modas por las colchas ¿Eso qué? Me gustó ¿No te gustó? Me gustó Ah, que me gustó Sí, yo creo que Pero estuvo muy corto Creo que empezaste muy bien con lo de la mano O sea, la idea fue muy buena Esa parte de la mano Y la risa Y yo esperaba más ¿No? Entonces A mí me pareció un poco corto Me pareció buenas las ideas Le faltó un poco más de desarrollo Pero la parte del frío y el calor Sí, sí, está bien Pero creo que pudo haber sido Está bien la propuesta Es, bueno Ah, mira, este es negro Es negro Negro ¿Va? Y este es blanco O sea, el negro Está bien el extremo Está bien Pero creo que pudo haber sido Más cosas Creo que fue como El plano más sencillo Para, para exponer Que pudiera ser la locura ¿Va? Pero pudiste haber hecho muchas cosas más ¿Va? Creo que puede ser más Sí De lo inimaginable Así que yo te invito a que propongas más cosas ¿Va? Muy bien Muy bien Janilén, por favor Venga Janilén Por favor ¿Qué es cualquier tipo de ocurra? No la ve así Sí, como tú quieras Yo no les pongo Ahorita, por ejemplo Dijo Pablo algo muy importante Que dijo Yo no pensaba que pudiéramos hablar ¿Sí quedó claro? O sea, no se limiten Si no quieren hablar No quiere decir que esté mal Si quieren hablar No quiere decir que esté bien o mal Sino están haciendo una propuesta ¿Quedó claro? Puede ser la locura que ustedes quieran Puede ser una locura Pues terrible, ¿no? Puede ser una locura esquizofrénica, ¿no? Que te están siguiendo Que estás sacado Una locura de estar arreglando todo el tiempo O la locura de estar agachado Que te van a disparar O la locura de cambiar el teléfono Por la silla Y la silla por la cama Y la cama por la computadora ¿Qué sé yo, no? O sea, tú bien Quién sabe que la locura es no ser acorde con lo real Con la realidad que pensamos que es Cuando usted me diga Vamos a empezar todos aquí al centro Mira, Yanile ¿Aquí te paras al centro? Sí Un poquito Ahí Y luego ya Hacemos que hoy Y terminas ahí otra vez, ¿va? Cuando termines Para saber que ahí empiezas Y ahí terminas Cuando tú gustes Ya No, 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 no 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 ¡Dicho! Así está derecho. Así está derecho. ¿Me gusta ver azulito? Despiertes. No te desarmes. No me gusta. 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 HA HA HA! AHHHHH! 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 Hey AHHHHH! HMM Ay, mi novio Pobrecito No la miras a ella ¿Por qué la miras a ella? Eric ¿A mí? Eric ¿Tú sabes mucho, mucho? ¿Cómo tú sabes? ¿Por qué la miras a ella? ¿Es muy lindo, creo? ¿Bailamos? Sí Daba a mí No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Ya acabó o qué? No entendí ¿Se acabaría? ¿Ya acabó? Ay, sí, apláudale que ya cabe, por favor ¿Qué es ahí? ¿Ronald? ¿Qué? ¿Me opinó? Sí, respiro Este me pareció un poco largo Ok Este sí, se me fue en la dispersión Me paró un poco ¿Verdad? Gustavo Sí, al principio como que sentía como que todo iba a ser ordinario, normal, locura que uno espera Después como la mitad como que estuvo más interesante Así es Pero ya después me lo alargó tanto que ya me... Sí, el principio, el principio y el clímax estuvieron bien, el desenlace fue el que fue muy aburrido Como que no sabía cómo acabar Exactamente Sí, ya no tenía el final Carmen Ay, me gustó ¡Está loca! Sí, yo para ningún momento yo Es que de la risa al llanto, del llanto la risa Y usó muchas cosas Esa es la parte principal, la parte del clímax, la parte en medio Su rostro refleja mucha locura Sí, sí Eso estuvo muy bueno Es la cara, el rostro refleja mucho Valeria A mí me pareció como de manicomio O sea, sería una persona que no podría convivir, digamos, con la sociedad O sea, realmente Totalmente Porque no tenía sentido una cosa con la otra Esa pasada, estaba emocionando demasiado diverso De diferentes historias Y sí creo que hubo momentos muy bien logrados de locura Háncer Sí, eso me da mucho la atención De que primero se ha enojado, luego lloró Y el llanto por hacer la risa Y lo que dice Ronald Yo lo que más veo que logró fue lo facial Muchas caras, como la de la mano Que fue muy buena Aparte hubo un muy buen foco porque la energía era hacia atrás Y luego da un foco escénico así como que Entonces todos nos guían hacia allá, eso estuvo muy bueno Sí, me gustó el cuerpo corporal Eso me gustó mucho No sé ver, Maric No me duro Bueno Ceci Utilizó el cuerpo Y está buenísimo Este... ¿Está buenísimo el cuerpo o que lo ha hecho? No Está buenísimo que haya utilizado como herramienta principal el cuerpo Claro Porque todo se reflejó en él Y este... Tiene muy buen control de todo lo que hace Y realmente tiene conversaciones porque espera y de verdad Siento que escucha, no es ¿Verdad? Ah, que sí O sea, no es como... Como hay un diálogo Exacto Hablo A mí lo que más rescato, que me parece que es lo más difícil de este momento Es la improvisación No creo que... Creo que el 10% de todo lo que hizo estaba pensado El 5% Todo fue improvisado Por eso Porque no me lo tengo que pensar Me parece muy, muy... Se nota así Muy bueno eso Muy bueno Está bien Que es improvisado Gil Lo facial, lo facial está increíble Si puedes ser loca Sí, sí, sí En principio estuvo bien Creo que lo más rescatado fue la parte principal Que fue la parte del medio de todo lo que hiciste El desenlace, sí Era como... Yo sé que era improvisado Me queda muy claro Pero... Las pausas son muy importantes Es hacer una pausa ¿Y qué voy a hacer? Pero que la pausa no sea demasiado largo Porque entonces nos quedamos en ¿Qué sigue ahora? Sino la pausa es una pequeña pausa Que nos mantenga en suspenso Y de repente Cambias ¿Verdad? Que nos llegue a sorpresa Y cambias y cambias Y todo el tiempo es Ah, ya Y entonces llega un momento que ¿Verdad? Pero estuvo muy bien Las caras muy buenas Gracias, hombre Sí, muy bien Un aplauso ¿Quién seguirá? Venga, Pablo No fue mi intención Vamos reírlos A los dos No fue mi intención No, no, no Pero es que O sea, no tenemos No tiene mucho tiempo ahí No, no, no No pasa nada O estuvo bien ¿Crees que los llevas dos minutos Y ya es mucho? No, no está mal ¿Te parece que lleva poco tiempo? No está mal Corran, gracias Si usted quiera O sea, puedes Aquí empieza No, no fue mi intención Silencio Sí, y te vas para allá Relájate Ya Relájate Ya Estoy loco Ya Silencio, por favor Suele un poquitito ahí Ahí está Yo he He Yo he He No 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 Oye, Pati, ¿de vos sos aquí atrás? ¿Quién se muere? ¡Sangre! ¡Sangre! ¡La camisa! ¡Doctora! ¿Doctora? Prepara el quirófano ¡Prepare el quirófano! Ven, 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 quiero un fuego, quiero un fuego, quiero un fuego. Y él sigue allano con su locura, ¿no? Pablo, tu micro está tirado ahí a la parte del... ¿Micro? Ayúdenle muchachos, porfa, ¿no? Oiga, oiga, Pablo, no hable, pero en su locura hasta perdió el micrófono. Ayúdenle ya a alguien, a Gustavo, Ronald, por favor. Kiko. Kiko. Kiko reggaetón. Kiko coreográfico. No, 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 no. Kiko. Te estás bien locuaz, ¿eh? Ay, ya, ya se cambiaron o que van a Gustavo. ¿Qué le gustó, Gustavo? La acción esa de que él creía que el sofá, por haberlo visto rojo, estaba con un paciente, ¿no? Ajá. Se creía un doctor desde un principio llamándole a la doctora y dándole los primeros auxilios. Esta puerta se volvió loca, ¿no? Sí, yo creo. Pero sí, eso estuvo muy bien. Carmen. Yo siento que al principio no sabía qué hacer, no tenía la idea de lo que iba a hacer. Ajá. Ya cuando corrió y dijo, sangre, fue cuando se le vino, pum. Me gustó el momento de improvisación que tuvo hacia el instante para ver lo que tenía que hacer. Muy bien, Ronald. Me ha parecido un loco que estaba en un manicomio totalmente. Estaba en un manicomio, manicomio, comió solo, jugó. No, 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 no. Y dije, me voy a orinar de la risa. Pero cuando fuiste allá y estuviste todo el tiempo para allá, perdí un poco la atención porque estaba viendo la reacción de tu género, pero tu cara la perdí. Entonces, si hubiera visto las caras, entonces no hubiera, hubiera sido disfrutada en esa locura, pero la perdí. Claro. ¿Eric? Sí, a mí me gustó todo, pero sí, faltó ver la cara y... Ceci. Este, yo creo que es muy importante que Pablo esté consciente que... que realmente él es cómico. Es muy cómico. O sea, puede hacer, no sé, es como Adam Sandler, o sea, no hay manera que no te puedas reír con algo que hagas. Y es algo que simplemente traes de adentro y siempre es muy apreciable. Claro. ¿Qué, Inés? Yo vi como fue, lo que vi fue como una historia, como que tú estás, un doctor, un enfermero que se volvió loco de tanto que saltó vidas o que se enfermó de tantas cosas que vio, y en tu propia casa creíste que era tu hospital y ahí mismo formaste tu sangre y hasta en un mueble tú vayas ya el muerto y, o sea, como que estabas cocinando y ya oíste algo que pasó en la sala y ya pensaste que ahí mismo ya estaba ya todo el hecho. Fue eso. Gil. A mí me parece que Pablo tiene una creatividad y una facilidad de improvisación que, si no es que pocos la tienen, es de los que más facilidad la tiene para hacerla y creo que eso es lo que más vale en esta actividad, la creatividad de improvisación de Pablo. Sí, a mí se me hizo muy buen el inicio. Creo que me faltó un poco más de, yo esperaba que hicieras algún otro gesto, algún otro indicio de que no era una persona normal. Esa parte. Resolviste bien el cojín, pero no resolviste bien tu puesta en escena, tu dirección estuvo mal, porque veíamos corporalmente que estabas haciendo una labor ahí, pero no veíamos la parte, digamos, de perfil o la parte facial, porque estabas completamente de espalda. Eso por un lado. Y por otro, tu sed de camillero y eso nos tapaba. Entonces te veíamos aparte por debajo de todo lo que estaba pasando atrás, no te veíamos. Los diálogos sí me faltó un poco más de intención, no tenía la fuerza interpretativa requerida por la expresión corporal que estabas haciendo. Porque era doctora, ¿qué fue lo que editaste? Sí, en realidad lo que quise reflejar fue un tipo que se enferma en su trabajo. Pero cuando ahí, cuando la doctora, lo editaste. Eso fue un cirujano que está loco. Sí, me faltó. Me faltó que hubiera más... ¡Doctora, doctora! ¡Me muero! ¡Doctora, doctora! Así como con miedo. Creo que esa parte me faltó un poquito más de matizar. Más bien yo creo que fue qué dirección le ibas a dar a esa... qué energía le ibas a dar, ¿no? Y a la parte que sales con eso, padre, me gustó. Algo le vas a comentar algo, ¿no? Sí, no, me quería sacar el cojín y ponerlo acá en el frente, ¿no? Y para que me vea la cara. Pero cuando vi que se me complicó, digo, bueno, ok, ya está. Pero... Ok, ya está. Ya está. Pero sí, era lo que dijo Jan. ¿Cómo enferma uno de su trabajo? Porque hay mucha gente que le pasa. Qué sé yo, más o menos. Venga, Ronald. Un aplauso, por favor, para Pablo. Venga, Ronald. Ahí sí, acá, ahí sí. ¡Ay! Esa es la justicia de lo que te voy a hacer en el comentario, ¿no? Así, ¿no? Esa es la justicia de los locos.